Baker por favor estoy estancado en diamante, no puedo salir de plata, estoy en oro, si brother ya sé que estás estancado y por eso aquí están como siempre en cada parche los videos de las mejores composiciones del parche 11.3 de TFT, las composiciones que por X o Y cambio en determinados campeones o sinergias son pues los campeones y sinergias más fuertes del juego. Y son las composiciones que debes de jugar para poder subir y dejar de estar estancado en las ligas en las que estás. Así que vamos a comenzar de una vez con esta lista de este parche y la primera composición que vamos a ver es Kyle, Hiper Carry y por qué Hiper Carry se le suele llamar Hiper Carry a un campeón que ataca muy rápido o un campeón demasiado fuerte. En este caso Kyle es uno de ellos, ¿cómo la vamos a jugar? Como la estamos viendo en pantalla la vamos a jugar con 4 divinos, 3 adeptos, 3 ejecutadores, 2 espirituales, un ninja y un exiliado por ahí que pues es el Shen y Yone, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar en la composición? Vamos a tener Kindred y Yumi que nos van a dar espirituales, Shen junto a Yone e Irelia que nos van a dar adeptos, a la vez Irelia, Jax, Kyle y Lizzyn van a ser nuestros divinos y nuestro carry principal pues va a ser Kyle. Que va a ser muy importante meterle un cañón de fuego rápido y la espada de Guinsoo, sobre todo el Guinsoo, el Guinsoo es el objeto más importante en Kyle, ya si le metes un cañón de fuego rápido también es bueno. Pero sobre todo la Guinsoo es un objeto que tienes que jugar si o si en Kyle, si no haces cañón de fuego rápido te recomiendo no jugar Kyle porque va a ser bastante mediocre. Su segundo ítem que debes de priorizar es el cañón de fuego rápido y el tercero bien puede ser el ángel guardián o lo puedes también cambiar por un QSS, una capa mercurial dependiendo de las composiciones enemigas que veas. Si ves que tienen mucho Aatrox, Ejuani, o sea muchos campeones con CC, entonces una capa mercurial puede ser muy buena para Kyle. Si ves que hay muchos asesinos en el lobby, entonces un ángel guardián es lo mejor que le puedes construir de objeto defensivo a Kyle. Le vamos a meter un doble seque a Kindred para que le bufe o mejore la velocidad de ataque de Kyle. Si no puede ser doble seque, pues bueno, también le puedes poner los Kali's de poder, estos Kali's que son, a ver, por acá lo tengo. También le puedes meter un Kali's a Kindred, también ese objeto beneficia bastante a Kyle, pero de preferencia mejor los seque. Le vamos a poner un ZZRot a Irelia, esto para evitar posibles asesinos que se están jugando a Kali's, se están jugando a Diana, C, todo esto. Mientras no tengan capa mercurial esos campeones, se van a ver atraídos por el efecto de control de masas del ZZRot y nuestra Kyle va a estar a salvo durante bastante tiempo. Mientras la Irelia la posicionemos donde está. Alixin una mejor azul y una capa de fuego solar, si podemos agregarle un ángel guardián también estaría bien. Y básicamente esa sería toda la composición. Nos vamos a posicionar de esta manera con Jax y Shen de este lado y Yone de este lado. De modo que los, perdón, justo en esta esquina, de modo que los unidades rivales se centren en Jax y Shen. Y de esta manera nuestra Kyle y nuestra Kindred estén a salvo durante el menor tiempo posible. Yumi lo ponemos en la esquina contraria a Kyle para que lo mejore con la velocidad de ataque lo más pronto posible. Además de que nos diga como un bait, ¿no? Por posibles asesinos, ataquen a Yumi antes que a otra unidad importante de nuestra composición. Básicamente ese era el posicionamiento. ¿Qué vamos a buscar de elegido? A Kyle sobre todo a nivel 8 va a ser el campeón que vamos a buscar. Si no es Kyle, por ahí puede ser una Kindred elegida ejecutadora. No espiritual, por favor. Que sea, por favor, ejecutadora la Kindred. Y si no, puede ser Kyle divina o ejecutadora. Cualquiera de las dos sería bueno. Bueno, también podemos jugarlo con un Shen Adepto por ahí, Irelia Adepta. Alguno de ellos también puede ser el elegido por esta composición. Pero lo importante va a ser llegar saludable a nivel 8 para tener al menos 50 de oro para rolear. Porque vemos que tenemos dos legendarias que vamos a necesitar. Entonces para sacarlas coste 2, perdón, nivel 2, necesitamos bastante oro. Esa es la primera composición del día de hoy. Vamos con la otra que me parece una composición bastante buena. Se está jugando demasiado, se puede forzar muy fácil. Ya por ahí se quejaran de que no hay que enseñar a forzar. A ver, hay mucha gente que le gusta forzar y no está mal. Hay gente que le gusta como a mí jugar más flexible, adaptarse a cada partida. Cada quien elige su modo de juego. Pero bueno, es Shen con los Slayers. ¿Cómo vamos a jugar esta composición? Pues bueno, vamos a buscar a Shen elegido. Sí o sí, porque las estadísticas que le otorgan el elegido es demasiado. Entonces lo vamos a buscar elegido. ¿Cuál es la clave? Subir a nivel 7 y una vez en nivel 7 empezar a juntar 50 de oro y rolear sin bajar de esos 50 de oro. Es decir, siempre rolear y permanecer siempre con 50 de oro al menos. Para la siguiente ronda seguir roleando hasta sacar al Zed a 3 estrellas. Si ya vemos que nos estamos muriendo, entonces gastamos toda nuestra economía hasta sacarse 3 estrellas. Porque es nuestra condición de victoria. Con Zed 2 estrellas puedes jugar toda la partida, pero la condición de victoria va a ser Zed 3 estrellas. Una vez que lo logremos sacar a nivel 7, buscaríamos a nivel 8 buscar a la Samira. Porque la composición se basa en jugar los 6 Slayers. Que es Olaf, Tryndamere, Samira, Zed y Pyke. Vamos a meter 2 espirituales que es Yumi y Diana. Para que con la pasiva de velocidad de ataque mejoren la velocidad de ataque de Zed y ataque más rápido. Zed se beneficia demasiado de velocidad de ataque. Entonces por eso metemos 2 espirituales. Además de eso, también por eso llevamos un doble sec en Yumi para que todavía tenga más velocidad que el Zed. Y no haga falta hacerle una Ginso. Porque de hecho sus mejores objetos es Cañón de Fuego Rápido por excelencia. Después el Huracán y por último el Ángel Guardián. O también, como mencionaba hace un rato con Kylae, ese Ángel Guardián se puede sustituir por capa mercurial. Dependiendo de las composiciones enemigas que veamos. Pero bueno, Cañón de Fuego Rápido y una Ginso van a ser los mejores objetos en Zed. No hace falta que la hagan Sanguinaria porque ya tiene robo de vida con los Slayers. No hace falta Filo del Infinito porque ya tiene mucho daño. Porque roba daño y además los Slayers le dan daño. Entonces van a ser solamente los objetos que va a ocupar. A Samira, una vez que tengamos a Zed a nivel 7, que lo sacamos al 3. Hacemos full economía, subimos al 8. Y al 8 buscamos una Samira para ponerle un Ángel Guardián y un Verdugo del Gigante. O cualquier otro componente que derive de un Espadón. Puede ser un Filo de la Muerte, Filo del Infinito. También le podemos meter mando a la Justicia y es bastante buen objeto para Samira. Nuestro tanque principal va a ser Shen. Así que le metemos capa de fuego mercurial para tener siempre un corta curaciones en la composición. Y un Titán para que nos aguante un poquito más en lo que Zed limpia a todo el tablero junto a Samira. Y básicamente esta es la composición. Es bastante fácil de jugar. Simplemente tienes que meter a todos los Slayers. Meter Yumi y Diana que las encuentras muy fácil y ya estaría. Es una composición muy fácil de ejecutar. Y se las recomiendo bastante si lo que ustedes quieren es subir y ya está. Pues bueno, esta composición es demasiado fácil para subir y ya está. Pero bueno, vamos con la siguiente composición. Que es la de 9 señores de la guerra. 9 caudillos, 9 warlords, como les quieran llamar. Pero con hiperroll de Nidalee. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá en esta composición? No subir de nivel. O sea, subir de manera orgánica. Sin nosotros, comprar experiencia hasta llegar a nivel 5. Una vez que estemos a nivel 5, lo mismo que les platicé con Zed. Vamos a aplicar un slowroll. Que es rolear sin gastarnos los 50 de oro que tenemos. ¿Qué vamos a buscar? Sobre todo Nidalee 3 estrellas. De preferencia que sea elegida caudillo. Tiene que ser sí o sí elegida caudillo. También puede ser con Garen elegido caudillo. Pero bueno, nos vamos a centrar en Nidalee. Ahora, ¿por qué ven que tengo andorado a Jarvan, Garen y B? Porque cuando tú buscas una unidad de 3 estrellas. Lo mejor que puedes hacer también es buscar una unidad secundaria de 3 estrellas. Entonces, vamos a buscar Nidalee 3 estrellas. Y cualquier otra. Que sea Jarvan, B o Garen. Cualquiera de esos 3 que veamos que nos están saliendo mucho en las tiendas. Los compramos. Pero al menos tenemos que subir 2 de ellos a 3 estrellas. Nidalee. Y ya sea B, Jarvan o Garen. Cualquiera de esos 3. Y ya una vez que tengamos, digamos, nos sale mucho Jarvan. Sacamos Jarvan 3 estrellas. Nos olvidamos de sacar la B y el Garen. Los vendemos y hacemos economía para subir a nivel 8 y poder buscar a la Samira. Es importantísimo que con esta composición saquemos una espátula de caudillo. Si no es así, buscarla en algún carrusel. Y si no, no la vamos a poder jugar con 9 señores de la guerra. Tendríamos que jugar una variante de 6 señores de la guerra y meter otras cositas. Por ahí vanguardias quizá con Atrox y Sejuani. Pero es muy importante sacar un objeto de caudillo para hacer a Samira caudillo. La composición son los 9 caudillos y Samira. Y ya estaría. ¿Qué objetos vamos a buscar? Una capa de fuego mercurial para el campeón que saquemos 3 estrellas. Digamos que nosotros no sacamos a Jarvan y no sacamos a Garen y sacamos a B y 3 estrellas. Pues le tendríamos a ella la capa de fuego solar. Porque es el campeón que más tiempo va a estar vivo en la composición. Si sacamos a Garen 3 estrellas, pues bueno, se lo pondríamos a Garen. Porque al tener más vida, evidentemente va a ser el que más tiempo va a estar vivo en la composición. Mejores objetos para Nidalee. El guante crítico y la daga de Sojin. Sobre todo daga de Sojin para que esté lanzando una tras otra lanza. Y esté delanteando todo el equipo rival. Y por último le meteríamos un verdugo al gigante. Para que pueda contra las composiciones como peleadores, sectarios. Contra mismos Mirror Match que son caudillos. Pues bueno, serían los mejores objetos para la Nidalee. Capa de fuego solar, ya lo mencionamos. Los mejores objetos para Katarina. Capa Mercurial, Sable Pistola y Manuela Justicia. Por muchos son los mejores objetos. Y a Samira le buscaríamos, como ya les había mencionado hace un rato. Ángel Guardián y cualquier objeto que sea componente de un espadón. Además de ser la caudillo, claramente. Antes de Samira, ¿a quién metemos? Pues meterías a cualquier francotirador. Tienes que tener siempre un francotirador al lado del Nidalee. Así que el Timo, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Y después sustituirlo por una Sivir. Sobre todo porque Sivir te puede aguantar los objetos de AD de Samira. Así que jugaremos con Sivir hasta sacar a Samira. Esta es la composición, nivel 5. Hacemos Slow Roll por Nidalee y alguna unidad secundaria como Garen, B y Jarvan. Y eventualmente empezamos a subir y a tomar a todos los Warlords que nos salgan de la tienda. Caudillos o Sivir de la Esquerra, como le quieran llamar. Esta es la composición bastante buena. Muy fácil de ejecutar porque no tienes que hacer nada más que buscar caudillos y ya estaría. Pero eso sí, dependes bastante de que tengas buenos objetos. Si no tienes objetos perfectos, como te lo estoy mostrando acá, pues básicamente aspiras al menos a un top 4. O top 5 ahí peleado. Pero top 5 o top 4, lo que sea que nos gane puntos o perdamos pocos puntos. Y el parado sería de esta manera. Defendiendo a Nidalee con todas las unidades que tengamos y poniendo a B en línea frontal junto con los soldados de Asir. ¿Por qué B lo que hace es que reduce la armadura con su habilidad? Entonces, mientras más pronto B usa su habilidad, reducirá la armadura de la línea frontal. Y será más fácil para nuestras unidades matar a la línea frontal. Si llegara a haber unos cuantos Atrox enemigos, entonces no nos posicionamos de esta manera. Cambiaríamos de este modo para que los soldados de Asir sean el bait para la garra esta del Atrox. Básicamente jugaríamos de esta manera si es que vemos que hay unos Atrox en los equipos enemigos. Pero bueno, vamos entonces con la siguiente composición. La siguiente van a ser los 4 Siphoners o los 4 Drenadores o los Chucladores, les diría el buen Snooby. Esa composición es bastante fuerte, pero ciertamente es difícil de ejecutar. Y aquí les va por qué. Porque dependen de un elegido Drenador desde el juego temprano. Bueno, preferentemente tiene que ser Nasus, Drenador, que lo subiremos a 3 estrellas aplicando la misma mecánica que les mencioné con Nidalee a nivel 5. Y empezar a hacer Slow Roll hasta sacarlo. Si no, también puede ser un Vladimir elegido Drenador. Si es elegido Sectario, no nos sirve. Por más de que sea muy buena unidad, no nos sirve. Tendría que ser Drenador. ¿Qué tenemos que hacer con esta composición? Simplemente jugar con 4 Deidades. Wukong, Nasus, Irelia y por ahí meter un Jaxx. Jugar con 4 Deidades y Místicos, Yumi y Yana, hasta subir a nivel 8. Es una composición muy estable que te va a poder subir a nivel 8 muy muy fácil y regalado. Y una vez que estés a nivel 8, ahí sí rolearías para sacar a Morgana, Talon y Swain. La composición se compone por los Deidades que son Irelia, Nasus y ya estaría básicamente. Los Adeptos tenemos Irelia junto a Shen, que también tenemos Místicos con Yana. Nuestros 4 Iluminados, que es Morgana, Irelia, Yana y Talon. Y también el Pyke para ganar Asesinos junto a Talon. La composición, pues los carries principales son Nasus, Morgana y Swain. Y Talon está como ficha secundaria, por así decir, porque es quien nos va a limpiar el tablero. Bueno, los Drenadores hacen bastante daño, pero lo hacen en un muy largo periodo de tiempo. Es decir, no aplican un Burso, sino que es un daño muy pasivo, por así decir. Entonces Talon nos va a ayudar a barrer el tablero lo más pronto posible. Y se le haga más fácil a él resetear su definitiva. Los mejores objetos es Morelos sobre todo. Tenemos que precisar un Morelo en Morgana, si no nos va a faltar ese cortacuración súper fuerte que es Morgana. La mejor portadora de Morelo. Le vamos a meter un Guante Crítico para que también pegue bastante fuerte. Y un Relicario del Solari para que pueda tener un escudo más en la Front Lane. A Nasus le vamos a buscar una Armadura del Titán y Guante Crítico. Sobre todo son objetos para juego temprano para que el Nasus te pueda cargar muy fácilmente a nivel 8. Sin esos objetos Nasus sí te puede cargar, pero va a ser bastante más disputado si hay rivales más fuertes. Así que primero prioriza esos dos objetos en Nasus y eventualmente ve por los objetos de las demás fichas. Después priorizaremos los ítems de Talon, que es Filo del Infinito, Último Suspiro y Ángel Guardián. Los mejores objetos para Talon siempre van a ser cosas que tengan que ver con daño crítico. Entonces es de lo mejor. Sobre todo también Ángel Guardián para que no se nos muera. Igual por ahí, si no le hacemos el Último Suspiro, una Mano de la Justicia puede llegar a ser buena también en Talon. Cayón de Fuego Rápido, Huracán. Son objetos que pueden llegar a ser útiles en Talon. También Filo de la Muerte. En Swain, Ángel Guardián siempre, siempre un Ángel Guardián. Es de los mejores portadores de Ángel Guardián, así que siempre hay que hacerle uno. A mí me gusta hacerle Mano de la Justicia y Titán para que aguante bastante y se cure. Además de que pueda también pegar extra. Esta composición es bastante estable, bastante buena. Se les recomiendo jugar fase que es bastante difícil, ya que tienes casi todo fichas de coste 4 y coste 3. Entonces, eventualmente puede llegar a ser difícil. No se les recomiendo forzar, pero cada que se haga un Asus elegido entrenador, tengan en cuenta que pueden terminar jugando esta composición. Nos paramos de esta manera. ¿Y por qué Morgano en línea frontal? Para que las unidades la ataquen a ella, cargue su mana muy pronto y use lo más pronto posible su definitiva. A Talon le vamos a estar intercambiando lugar junto a Pyke. Talon siempre tiene que estar del lado donde haya una ficha muy muy blanda. Nunca pongas a... Si el enemigo tiene a todos sus campeones posicionados del lado izquierdo, jamás pongas a Talon de ese lado. Siempre ponlo del lado contrario, para que evites que a Talon le caiga todos los efectos de control de masa o habilidades que puedan caer en ese lugar. Bueno, vamos con la siguiente composición. Oye, Baker, a ver. Yo soy plata, brother. Soy oro. Compréndeme. Yo no quiero composiciones difíciles, ni que tengo que subir a nivel 8 y cambiarme el ejido. Yo quiero cosas fáciles. Por favor, ayúdame. Quiero salir de plata. Pues de composiciones para ti, porque los 8 peleadores son muy sencillos de jugar. ¿Qué tienes que hacer? Pam. Meter los 8 peleadores que hay en el juego y meter a Ornn y ya estaría. Esa sería tu composición. Es una composición muy fácil de jugar por si a ti no se te da tan bien el juego. Estar transicionando y hacer todo ese tipo de cosas. Pues bueno, los 8 peleadores son una composición bastante estable y bastante buena que puedes jugar fácilmente para salir en las ligas bajas. También, inclusive, si estás en Master, Diamante, Challenger, también es una composición que puedes jugar y es viable. No es de las mejores, pero es cierto que al menos un top 4 sí te puede asegurar si se te dan las cosas bien. Inclusive, he visto a gente sacar top 1 con este tipo de composiciones porque también dependes de la suerte del rival. Si los rivales no tienen tanta suerte, esa composición fácilmente se puede hacer un top 1 sin ningún problema. Meteríamos a los 8 peleadores con un elegido peleador. ¿Cuál elegido peleador? Pues bueno, si en juego temprano te toca Tamken, Shimaokai, usarías a esos. Y si no te gusta quemarte la cabeza y decir, no, es que no me gusta venderme a mi elegido porque me da ansiedad, pues te lo quedas. Pero lo mejor sería que a nivel 7 te vendieras a tu elegido peleador y buscaras por ahí a un Nunu o a una Shibana elegida. Porque los vamos a buscar 3 estrellas. Y si tenemos a Shibana a un Nunu elegido, va a ser más fácil sacarlo a 3 estrellas. Si no, va a ser un poco más difícil. Pero bueno, nos vamos a posicionar de esta manera porque a Shibana le vamos a meter un cañón de fuego rápido y huracán. Para que pueda estar pegando desde lejos y haciendo mucho daño. Es nuestro daño principal, nuestro carry principal. Es súper importante buscar a Shibana. ¿Cuándo la vamos a buscar? A nivel 8. Una vez que tú seas nivel 8, inclusive nivel 7 si es que la partida va muy mal. Pero una vez que seas nivel 8, ahí vamos a empezar a rolear hasta sacar a la Shibana. Si no, también lo que puedes hacer, si ya tienes muchas Shibanas en la banca, es a nivel 7, bajar todo tu oro hasta sacar Shibana 3. Y una vez que tengas Shibana 3, hacer economía y subir a nivel 8. Pero bueno, buscamos a Shibana y a Nunu. ¿Por qué ellos dos? Porque ya les mencioné, cada vez que vas a buscar una unidad 3 estrellas, tratas de buscar una segunda para que valga la pena. Entonces, Shibana con esos objetos, que son los mejores objetos que le puedes poner. También le puedes poner mano de la justicia si es que no logras hacerle la capa mercurial. A Nunu, un sablepistola Hextech para que se cure con su definitiva. Doble armadura y doble resistencia mágica para que sea sumamente tanque y te mate a todo el mundo. Y básicamente eso sería todo. Un guante crítico, sablepistola y capa de fuego solar al Seth, que va a estar siempre al frente. Esto para que todos los enemigos lo ataquen, ultee y una vez que ultee, se vaya a hacer sus lagartijas y regrese fuerte. Recordemos que Seth siempre se pone solo hasta el inicio porque quieres que se vaya lo más pronto a ser lagartijas. Porque no quieres que Seth reviva, o sea, regrese ya cuando todo tu equipo está muerto. Quieres que regrese cuando hay muchas fichas aún vivas. Capa de fuego solar, como siempre, va a tener cortas curaciones. Y básicamente esa sería la composición. Bastante fácil de ejecutar. Simplemente vas agarrando todos los peleadores que te vayan saliendo en las tiendas. Empiezas a subir de nivel. Nivel 7 o nivel 8, tú decidirás, roleas por la Shibana y el Nunu y ya estaría. Sería absolutamente todo lo que tienes que hacer. Tú dejas que tu Shibana te carree toda la partida y te gane puntos muy fácilmente. Vamos a la siguiente compo de hoy. Es una composición bastante vieja, pero sigue estando bastante buena. Yo me he sacado más de un top 1 en este parche con esta composición. Y es la de 6 duelistas. Una composición que no hace falta mucho que decir. Pero vamos a explicarla. ¿Con qué la puedes jugar? Tiene que ser elegido duelista, obviamente. Ya sea Yasuo o Fiora. Esta composición sabes que la vas a jugar desde el juego temprano. Entonces si te sale Yasuo o Fiora, lo tomas. Y otra vez, no subes de nivel. No compras experiencia. Una vez que eres nivel 5, haces 50 de oro. Y empiezas a rolear sin bajar de esos 50 de oro. Hasta sacar a Yasuo y Fiora 3 estrellas. Si Fiora es elegida, la quieres 3 estrellas. Pero siempre vas a crear Yasuo 3 estrellas. Si tú tienes Yasuo elegido, no importa si no sacas a Fiora 3 estrellas. Si ya ves que de plano no te está saliendo, pues ya ni modo. Subes de nivel. Pero si tienes a Fiora elegida, sí la quieres 3 estrellas. Los mejores objetos para Yasuo es Filo del Infinito o Filo de la Muerte. Cualquiera de esos dos es bueno. Capa Mercurial. Y a mí me gusta ponerle siempre una Manda de la Justicia. Muchos dirán, oye, pero ¿por qué Manda de la Justicia si ya tienes robo de vida con el Yone? Pero pasa que de aquí a que tú tengas un Yone, tarda mucho. Si tú quieres que tu Yasuo sea muy fuerte desde el juego temprano, que es sobre todo la fase más fuerte de duelistas. La Manda de la Justicia le va a dar esa supervivencia y ese daño extra a Yasuo. Para que sea muy fuerte en juego temprano y te ayude a llegar a ese nivel 8 y buscar un Yone. Eventualmente que sí, que ya vas a tener 100% de robo de vida por la pasiva de exiliados, no importa. Manda de la Justicia y te va a ayudar mucho el juego temprano. Entonces esos serían los tres objetos para Yasuo. Para Fiora le vamos a tener una Daga de Sojin, que es el mejor objeto de Fiora para que esté ultiando una y otra vez, una y otra vez. Además le vamos a poner la capa de fuego solar a ella. Porque como sabemos que esazo invulnerable, va a estar mucho tiempo viva. Así que va a estar aplicando la capa de fuego solar en toda, completamente toda la teamfight. Un ZZRod para que nos sirva de... Por si la gente está jugando Talon, Zed, alguna de estas cosas que ya mencioné y no tiene capa mercurial. Entonces nos fijaríamos dónde lo está posicionando el rival. Simplemente pondríamos a Fiora hasta detrás. Cuando el asesino salte, va a tener que pegar la Fiora por la pasiva del ZZRod. Y Fiora se va a encargar de matarlo porque lo va a estar stuneando una y otra vez sin parar. Irelia siempre le quieres en una esquina porque la gente se suele hacer bolita en las esquinas. Entonces de esta manera usa de su definitiva y desarma todo el equipo rival. Lee Sin siempre la vas a poner en la línea frontal dependiendo de dónde esté posicionado. No sé, algún Zed, algún Maokai 3, no sé, alguna ficha fuerte que tengan en la línea frontal. Siempre vas a poner a Lee Sin de frente para que lo patee lejos. Y Shen pues tiene que ir al lado de él. Yone y Yasu de esta manera para que tengan su mejora de exiliado aquí un poco separados. Y Yone siempre de frente para que pueda ultear y bajar las resistencias del equipo rival. Mejora Azul y Hextech siempre van a ser los mejores objetos en Yone. Si le puedes hacer un tercer objeto, un Aguarmo que es buena. Y pues bueno, ponemos a Kalista y a Yax de esta manera acá atrás. Para que Kalista esté segura. Le vamos a meter un Huracán y un Ángel Guardián. Porque al estar tan atrás y tan expuesta se puede morir muy fácil. Entonces siempre un Ángel Guardián. Y Huracán para que aplique las dagas a muchas unidades y pueda matar a gente muy fácilmente. También me gusta posicionar de esta manera a Kalista. Para que de este modo no de ese pasito que luego tiene que dar en juego temprano. Que da como un pasito. Pues bueno, para que no pierda tiempo. A veces me gusta ponerla en esta esquina. Y así no afecta al exilado de Yasuo. Esa composición es muy recomendable también. Muy fácil de jugar. Simplemente igual tomas a todos los duelistas que te salgan y ya estaría. Se los recomiendo mucho también si ustedes están en plata, oro y no saben qué jugar. Pues bueno, duelistas es sumamente fácil y versátil de jugar. Bueno, versátil no tanto. Vamos con la última composición del día de hoy. Que son los que ya conocen los bosque viejos. ¿Cómo vamos a jugar a estos? Ya lo saben. Ya la tuvieron que haber visto mucho. Son los bosque viejos Lulu, Veigar, Rakan, Shaya, Nunu, Ornn. Y tenemos que hacer bosque viejo a Aurelion Sol. Vamos a hacer bosque viejo y va a compartir la sinergia de magos junto a Lulu y Veigar. Le vamos a meter un guante crítico para que pegue duro con su definitiva. Además de un sable pistola Hextech. ¿Por qué sable pistola Hextech? Porque cada que pegue una definitiva a Aurelion Sol, aunque no tenga Ángel Guardián, se va a curar toda la vida. Y va a ser muy difícil que maten a Aurelion Sol teniendo un sable pistola Hextech. Es su ítem core junto a la espátula de Elderwood de bosque viejo. Y si ya el tercer objeto sería el guante crítico o cualquier objeto que tenga un componente de vara de AP. A Shaya me gusta ponerle doble mano a la justicia y un filo de la muerte. También puedes ponerle un Ángel Guardián que es bastante buen objeto. Verdugo el gigante suele ser también muy bueno en Shaya. Inclusive la sanguinaria también es buena. Así que ya ustedes decidirán. Se puede poner en esta esquina o de esta manera para proteger un poco más a Lulu. Ya ustedes decidirán. Pero más o menos este posicionamiento es el que se suele usar. ¿Por qué? En segunda línea Shaya porque de esta manera puede usar su definitiva y golpear hasta las últimas unidades de la fila rival. O sea, esta fila de acá que es la fila más difícil de acceder. Pues si tú pones a Shaya de este lado, Shaya puede golpear hasta allá con su definitiva. Por eso se pone al frente. Los ponemos así para que todos aprovechen la mejora de custodio de Rakan y Shaya. Capa de fuego suele usar Rakan porque suele aplicarlo a más unidades. Y vamos a poner un Aatrox de este lado para que cuando use su definitiva, acerque a las unidades más lejanas aquí cerca. Y la definitiva de Shaya y Aurelio los pueda golpear y prácticamente matar a todo el tablero rival. Orn, los objetos que nos dé, pues tendríamos a Nunu, Aatrox, Rakan y Veigar para ponérselos. Así que todos los objetos que nos dé Orn van a ir para estos cuatro. Ya ustedes decidirán. Inclusive si no puedes hacer el guante crítico en Aurelio Sol, le puedes meter algún objeto que te suelte el Orn, como el Sonius por ejemplo. Es bastante bueno. Pero bueno gente, estas son las composiciones del día de hoy. Y para este parche 11.3 de TFT, como ven, sí cambiaron con respecto a las que mencioné en el video anterior. Pero es cierto que algunas otras siguen estando fuertes. Hay más composiciones que estas. Claramente hay todavía bastantes composiciones buenas. Pero ya saben que me gusta traerles siempre composiciones nuevas. Y composiciones en teoría fáciles de ejecutar. Y que te pueden dar bastantes puntos. Olvide mencionar de hecho que esa composición, si subes a nivel 9, meterías tu noveno bosque viejo. Pero bueno gente, espero les haya gustado el video. Dale like si te sirve. Y si te ayuda a subir en las Ranked, mándame screenshot a Instagram si es que subes a Master o alguna liga que tú estás esperando subir. También suscríbete si es que no estás suscrito y quieres dar más contenido recién al TFT. Yo me despido gente, soy Baker, se cuidan, se lo lavan. Y nos vemos en las Rankeds del parche 11.3. Hasta la próxima. Chau.